Yo creo que es muy simple que se asuman en la responsabilidad que tienen, que lo discutan, esa iniciativa del presidente y se quitan de todo el alegato que han venido generando en los últimos días, semanas. Pero de todos modos, insisto, estamos con toda la disposición para estar presente en cualquier llamado. Ya nos interesa su millón y se nos televisa.